Música Jimena Barón y un fin de semana a puro amor junto a Mauro Callacha y Momola Cantante publicó una serie de imágenes en su cuenta de Instagram de su visita al pueblo santafesino Pérez, de donde es oriundo su novio. Jimena Barón y Mauro Callacha gozan del mejor momento entre ellos, más juntos y enamorados que nunca. En un fin de semana a puro amor, la parejita viajó al pueblo santafesino de Pérez, de donde es oriundo el bailarín, para disfrutar también de la presencia de Momo, el hijo de la famosa. Gracias a la vida que me da tanto, escribió Barón sobre la publicación donde se la rodeada de sus amores, Mauro Callacha y Momo. Crecé todo lo que quieras pero no te me despegues nunca corazón emocionado, expresó la famosa en otro de los posteos que realizó, ahora sola con su nene que causa mucha ternura en las redes sociales. Por otro lado, hace algunos días, la actriz había compartido una tierna imagen junto a su abuela y su tía. Una sin papá, otra sin marido, otra sin hijo. Pero siempre nos tendremos a nosotras. Juntas, admiro y amo a estas dos mujeres más fuertes que un Robles. Mi abuela Beba y Sofi, escribió Barón sobre la publicación que generó mucha dulzura entre sus seguidores. Recordemos que esto sucede después de la polémica que se generó la semana pasada entre la famosa y su ex Daniel Osvaldo que la criticó, por mostrar a Momo, en las plataformas digitales. La cantante debía completar una solicitud para el jardín del niño que requería algunos datos de los progenitores y ella aseguró no saber cuál es el teléfono, el mail, el domicilio donde vive y a qué se dedica el ex futbolista de Boca. Jimena Barón compartió este formulario en su cuenta de Twitter y rápidamente cosechó cientos de likes y retuits. El hecho se generó en escándalo y los usuarios bancaron a la subcampeona del bailando. Jimena Barón se vacunó y lo celebró con un baile hot.